Coyolxauqui Diosa de la luna, en Aguad, significa la adornada de cascabeles. El martes 21 de febrero de 1978, hace 39 años, mientras excavaban el suelo en la zona centro de la Ciudad de México, trabajadores de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro hallaron los restos del Templo Mayor de Tenochtitlán. La aparición de un disco de piedra con una imagen de la diosa Coyolxauqui fue el primer indicio para localizar las ruinas. Se trata de un conjunto de edificios, situados a un costado de la Catedral Metropolitana, que hasta entonces se consideraban perdidos, tras la destrucción realizada por los conquistadores españoles.